El precio del kilogramo de tortilla se elevará hasta los 17 pesos en algunos estados de México al inicio de este 2018, mientras que en otras entidades se espera que la tortilla se mantenga en los 11 pesos con 50 centavos por kilogramo. Su precio más bajo informó la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, que agrupa a unos 80 mil tortilleros de toda la República. Lo anterior debido al incremento de los costos en los productos para producir la tortilla, como el maíz, gas y la energía eléctrica. En 2018 México atravesará una difícil situación económica, incluso más severa que la de 2017, donde algunos sectores claves para la economía podrían verse afectados. Señalaron expertos en la materia, lo anterior debido a la reforma fiscal de Estados Unidos, el desenlace de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la incertidumbre por las elecciones presidenciales en el país. En 2018 México vivirá el proceso electoral más grande de su historia, donde se someterá a elección 3.406 cargos públicos entre Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernadores y 2.768 diputados locales, entre otros nombramientos. En este proceso votarán cerca de 87.895.303 ciudadanos, participarán 1.392.000 funcionarios de casilla y se instalarán 156.099 casillas electorales. El 2018 inició con un aumento de entre 56 y 70 centavos por litro, en promedio nacional para las gasolinas Magna, Premium y Diesel, únicamente por impuestos ajustados a la inflación, como la cuota para estados y municipios por emisión de carbono y la cuota federal, así como el impuesto especial a productos y servicios, que se incrementó hasta 6.74%, conforme a lo aprobado por el Congreso en 2017. ¡Suscríbete al canal!